Este jueves de actividades en la Fulta Vasco fue el Día del Monero, pues la fiesta del libro se vistió de gala con la presencia de los caricaturistas Bulmaro Castellanos Loza Magú, Gonzalo Rocha, mejor conocido como Rocha, y Rafael Barajas El Fisgón. Ellos presentaron sus más recientes libros, 30 años de caricatura política en la jornada y La Raíz del Pan, respectivamente. De igual forma, la fiesta del libro continuó con la presentación de obras editoriales que abrieron la participación del público. Desde muy temprano se iniciaron los diferentes debates académicos y juveniles donde los temas de interés actual se dieron a través de las mesas redondas y homenajes a escritores destacados en la literatura como Julio Cortázar. La lectura ha sido impulsada desde esta fiesta del libro, por lo que la FUL continuó con los maratones y mini maratones de lectura que se realizaron en las principales sedes de la universidad. La música es un arte que se ha distinguido en estas celebraciones, y los conciertos de rock y piano tuvieron un espacio en las diferentes sedes. Exposiciones, tertulias y el entusiasmo de un numeroso público han caracterizado cada uno de los eventos que invitan a participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!